El Centro Icaragüense de Derechos Humanos, CENIT, presentó un informe sobre el atentado terrorista contra la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua el pasado 31 de julio del presente año. Dentro de las valoraciones del informe, consideran que el régimen Ortega Murillo persiste en su campaña de odio contra la Iglesia, ya que no solo hostiga y amenaza a sacerdotes, sino que destruye la estructura física de los templos y sus imágenes veneradas. En su informe, el CENIT lamenta que a pesar de la disposición del experto colaborador de este organismo para realizar valoraciones, la misma no fue efectiva por distintas limitaciones. Sin embargo, se tiene suficientes elementos para descartar las conclusiones del informe de la institución policial por poseer vicios de nulidad al no respetar los procedimientos técnicos, la neutralidad y el profesionalismo. Para Actualidad con Dino Andino, informó Carla Romero.